Los mejores momentos se viven en familia. Este programa puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres o adultos acompañar a los niños menores de 12 años. Buenas noches, esto es Teleantioquia Global, 30 minutos de Actualidad Internacional, hoy con Venezuela. Hace exactamente un año, el 5 de marzo del 2013, el entonces vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó al mundo que Hugo Chávez había muerto. La noticia, por supuesto, generó un gran impacto no solo en su país, sino en todo el hemisferio, donde Chávez se había convertido en la cabeza visible de una revolución política de izquierda en todo el continente. Hoy, 12 meses después, Venezuela vive una aguda crisis económica y, por supuesto, social. Los jóvenes han salido a protestar en las calles y continúa una situación compleja en el país, hermano. Hoy aquí en Teleantioquia Global ponemos la lupa en Venezuela. 5 de marzo de 2013 El dramático anuncio de Nicolás Maduro significaba el fin de la era Chávez, mantenida durante 14 años y cuatro elecciones presidenciales, pero derrotada por un cáncer que atacó a Hugo Chávez Frías desde 2011 y terminó con su vida el 5 de marzo de 2013. El 7 de marzo Ante la necesidad de obrar rápidamente para mantener el caudal político de Chávez, los sectores oficialistas ratificaron la designación de Nicolás Maduro como su heredero y, en medio de cuestionamientos jurídicos, el vicepresidente fue designado presidente encargado y candidato para los comicios del 14 de abril. De otro lado, la oposición llegó unida con la joven figura de Enrique Capriles. 14 de abril Cerca de 15 millones de venezolanos acudieron a las urnas en una jornada de politización y denuncias electorales. El Consejo Nacional Electoral anunció el estrecho triunfo de Nicolás Maduro sobre Capriles por menos de 300.000 votos. Esa misma noche, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática rechazó los resultados electorales y acusió al oficialismo de fraude electoral. 19 de abril Nicolás Maduro tomó posesión como presidente de Venezuela en medio de un país estremecido por las protestas sociales. Enrique Capriles llamó a un diálogo nacional que permitiera bajar la tensión posterior a las elecciones. 7 de agosto El Tribunal Supremo de Justicia rechaza la impugnación de las elecciones hechas por la oposición cerrando la vía jurídica disponible en el país, por lo que Enrique Capriles pidió a la oposición concentrarse en las elecciones regionales del 8 de diciembre, que denominó como un plebiscito contra el gobierno bolivariano. 20 de noviembre La Asamblea Nacional aprobó la ley habilitante que permite a Maduro legislar en materia económica y contra la corrupción sin pasar por el legislativo. 8 de diciembre Con el 58.92% de participación política en las elecciones municipales, el oficialismo obtuvo el 49.2% de los sufragios y ganó 256 alcaldías, mientras que la oposición ganó el 42.7% de los votos que le entregaron 76 alcaldías municipales. 6 de enero El asesinato de la actriz Mónica Spears en un intento de robo incrementa las quejas ciudadanas por los altos índices de inseguridad que ubican a Venezuela como uno de los países más violentos del mundo. 4 de febrero de 2014 Inicia una ola de protestas que hasta ahora no para y que lleva a Venezuela a recibir el aniversario de la muerte de Hugo Chávez en estado de convulsión y división social. Un año sin Chávez, 12 meses que parecen muy poco pero que en realidad le ha cambiado la cara a Venezuela y justamente para entrar a hacer un análisis más detallado de lo que está ocurriendo en el país hermano nos acompaña hoy el profesor Adolfo Maya. El profesor Adolfo Maya es profesor de AFID del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Telentioquia Global. Gracias David por la invitación y qué bueno que podamos conversar y reflexionar sobre una situación tan cercana a nosotros los colombianos. Claro, profesor, de una vez entremos en materia, ¿cómo ha visto usted este año sin Chávez en Venezuela y con Maduro? Es un año lleno de contrastes, propio de experimentar el duelo por la pérdida de un líder que gozaba del crédito, el afecto y la creencia de muchos amplios sectores venezolanos y la cruda y difícil realidad social y económica de este país. Claro, ¿usted cree, profesor, que a Maduro lo tomó por sorpresa esa herencia que le dejó Chávez? A uno le daría la impresión que una persona como Diosdado Cabello de pronto estaba más preparado para ser el heredero y de pronto por esa fidelidad y para evitar como una fractura se da esa herencia a Maduro y a Maduro como que lo toma por sorpresa, ¿usted cree eso? Sí, yo creo que Chávez tomó una decisión de carácter político y estratégica de no agudizar una división al interior de su bloque de poder, de su partido y que era mucho más de Jordado Cabello el indicado para asumir el ejercicio de la presidencia. Sin embargo, Maduro recibe la unción y recibe la recomendación, el coqueteo de parte de Chávez y eso le da y lo catapulta a la presidencia. Una pregunta muy cortica, ¿usted cree que Maduro ha debilitado el proyecto bolivariano en Venezuela? Yo creo que sí, que lo ha debilitado, no tiene la capacidad de transición y la capacidad de manejo que tenía Chávez hasta el punto que desde el punto de vista institucional ha habido un desdibujamiento o un reforzamiento del desdibujamiento de las instituciones en Venezuela. Bueno, profesor, ese debilitamiento de alguna manera puede explicarse en las protestas que estamos viendo estos días en la calle. Vamos a ir a un corte de comerciales y cuando regresemos vamos a ver esas protestas y vamos a hablar con dos jóvenes, uno chavista y uno de la oposición que están en Caracas. Vamos entonces a un corte de comerciales y volvemos a Teleantioquia Global. Ya volvemos con Teleantioquia Global. La siguiente es divulgación política contratada. Todos los días madrugó a trabajar, la plata ya no alcanza, la gasolina está cara, pero yo sé que va a bajar. Soy Jairo Potri, tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor. A toda mi juventud empujante y llena de sueños, yo soy el candidato del nuevo milenio. Voy a pavimentar las calles de todo el municipio y a traer la modernidad. Les prometo construir el polideportivo más grande de toda Colombia para que hagan conciertos y jueguen deporte, porque el deporte aleja los vicios. Así, mis jóvenes, trabajando de la mano, traeremos la prosperidad. ¿Cómo es que se llama esto acá? No se deje engañar. Evalúe las propuestas. Vote bien. Un voto tiene poder. La de los Oscars, películas, películas. Reina, miren sin compromiso. Tres mil, dos por cinco mil. Esas no son piratas, esas son full HD, full menú. Así trabajo yo, a lo legal. Antioquia es la más educada. Nosotros nos conocimos en una tertulia, como se dice en Colombia, o un jam session acá. Un día fui a esa tertulia y ella estaba cantando. Él se me acercó, se me presentó, me dijo, mucho gusto, Salmar Castañeda. Nosotros nos vamos a casar. Y vamos a tener una niña y se va a llamar Seudi. Y ella me miraba como que, perdón. Y bueno, y aquí estamos, mira, con Seudi y con otro más, con Samiri. Disfruta nuestra señal en UNE Básico, Canal 5, UNE HD, Canal 204, Claro Medellín, Canal 117, Claro Resto del País, Canal 117, DirecTV, Canal 140, Movistar, Canal 159, Señal Abierta, Canal 5, Teleantioquia, Mi Canal. La siguiente es divulgación política contratada. Me gusta mucho mi ciudad, aunque hay lugares que no son seguros, pero sé que esto va a cambiar. Soy Jorge Ruiz y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co ANTV, cuida lo que ves. Continuamos con Teleantioquia Global. Teleantioquia, Mi Canal. Lo que hemos visto desde el pasado 12 de febrero es que los jóvenes opositores se han tomado las calles. Esto ha generado una violencia que va en crecimiento. Maduro ha llamado a la negociación, pero realmente no se ve una salida. Vamos a ver entonces cómo se han dado estas protestas y cuál es la realidad en el país, hermano. El reto del gobierno de Nicolás Maduro inició el 12 de febrero, cuando los líderes de la oposición, Leopoldo López y María Corina Machado, llamaron al pueblo venezolano a manifestar su descontento con la situación económica y de inseguridad del país. Convocatoria que tuvo acogida en 38 ciudades y dejó un saldo de tres personas fallecidas y más de 61 heridos. En reacción a las marchas de oposición, que asumió como un intento de golpe de Estado, el gobierno convocó a sus propias manifestaciones, expirió una orden de captura contra Leopoldo López, acusándolo como instigador de la violencia y, según la oposición, desplegó un proceso violento de represión de las protestas, encabezado por la Guardia Nacional Bolivariana. Las protestas, antes que parar, se intensificaron nuevamente el 18 de febrero. Ese día, los opositores marcharon en Caracas y otras ciudades en solidaridad con López, quien se entregó a la que denominó como una justicia corrupta. Los oficialistas salieron a las calles convocados por Maduro en un intento de paz que no se cumplió, pues nuevamente las manifestaciones se subieron empañadas por la violencia. En menos de una semana, siete personas fallecieron en hechos relacionados con las movilizaciones. Ante la imposibilidad de controlar las protestas de manera unilateral, el gobierno bolivariano convocó a una conferencia nacional de paz, de la que participaron líderes opositores y diversos sectores sociales, pero que no cuenta con la presencia de la Mesa de Unidad Democrática, principal partido de oposición. El intento de diálogo ha fracasado, las protestas continúan, y el Ejecutivo se ha visto incapaz de controlar las revueltas callejeras. Aunque Caracas es el centro de las protestas de estados como Bolívar, Táchira, Zulia y Carabobo, también han sentido la intensidad de las movilizaciones que a nivel internacional han generado de un lado el apoyo de los aliados tradicionales de Venezuela como Bolivia y Cuba, y de otro rechazo de sus críticos como Estados Unidos, país con el que la tensión generó una mutua expulsión de funcionarios diplomáticos. Cacerolazos, consignas, estallido de gases y perdigones, disparos, los lamentos de los familiares de los 19 fallecidos y 260 heridos y discursos de opositores y oficialistas se han convertido en los sonidos comunes del convulso mes de protestas en Venezuela. En solo 30 días, las protestas que empezaron como hechos aislados en el estado Táchira se han convertido en la primera gran prueba del gobierno de Nicolás Maduro, que a pesar de combinar el uso de la fuerza con el llamado un diálogo nacional de paz, no logra frenar el inconformismo que desborda las calles del país y que tiene en vilo la continuidad del proyecto político socialista. La fuerza de estas protestas que veíamos en la nota tiene una raíz juvenil, por supuesto, son los universitarios los que han llamado a las calles y que continúan en las calles protestando contra Nicolás Maduro. Justamente desde Caracas nos acompaña Anabel Navarro. Anabel es integrante del colectivo Sin Mordaza y hace parte del grupo SOS Venezuela. ¿Cómo estás, Anabel? Gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global. Hola, muchas gracias a ustedes. Muy bien, disculpen que bueno, tuve que salir corriendo donde estaba y solo contacto telefónico. Pero bueno, ahorita Caracas es un poco loca, ¿no? Ahorita uno está de algún lado y de repente al lado de donde no estaba salen unas bombas lacrimógenas, salen las protestas, gente corriendo, policías, guardias. Entonces, bueno, así estamos. Claro, Anabel, cuéntanos... Como parte de todo esto que está sucediendo. Cuéntanos un poco, de alguna manera el gobierno asegura que las protestas han disminuido desde que iniciaron en mediados de febrero. ¿Esto es cierto o las protestas siguen siendo masivas en Caracas? ¿Cómo son las protestas en este momento en la capital de Venezuela? Sigue habiendo protestos, sigue habiendo muchos focos de protestos, mucha gente en todas las esquinas. Creo que la gente se va... Más allá de los estudiantes, más allá de los políticos, la gente como tal, los ciudadanos se han activado, ¿no? Y están trancando muchísimo las calles en cualquier... Frente a cualquier casa, frente a cualquier edificio, en cualquier plaza, trancan una calle o arman un grupo, o arman una protesta. Entonces, de repente, las protestas masivas, ¿no? En miles y miles de personas ya no están siendo todos los días, sino unos días puntuales. Pero día a día, aquí, en muchas ciudades, sobre todo en Caracas, hay gente en las calles, gente en las esquinas, gente en las plazas, gente en todos lados. Entonces, la cosa está como en muchos puntos. Tal vez se ha diversificado. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo, entonces, con el gobierno de Maduro? Por lo que se ve en las protestas, ¿no parecería que fuera fácil llegar a algún acuerdo? No podemos llegar a algún acuerdo y no puede haber posibilidad de diálogo, creo yo, cuando la disposición es a reprimir, cuando la disposición es hacia la violencia. Y sabemos que, bueno, la violencia y la posibilidad de reprimir con armas la tiene solamente el gobierno, porque lamentablemente los ciudadanos civiles no tenemos en nuestro poder ni las fuerzas armadas ni armas. Entonces, se hace difícil hablar de diálogo con esas condiciones. Con esas condiciones, además, que son, bueno, desfavorables para un grupo. Y cuando el discurso, además, es agresivo, es violento, porque una cosa es, se habla de, ah, sí, vamos a hacer diálogo, pero a la vez se ofende, a la vez se habla mal, ¿no? Entonces, creo que de ahí una cosa se hace difícil. Perfecto, Anabel, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, bueno, era Anabel Navarro. Ella era integrante del colectivo Sin Mordaza y hace parte de la protesta SOS Venezuela. Es la coordinadora internacional. Sin embargo, hay también otra cara de esta situación. Por eso tenemos contacto también desde Caracas con Leonardo Montezuma. Él es líder juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, un líder oficialista. ¿Cómo estás, Leonardo? Leonardo, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Acabamos de ver y hablar con una de las integrantes de un colectivo de oposición. Las protestas han continuado en Venezuela desde febrero, desde el 12 de febrero, que iniciaron estas protestas en contra del gobierno de Maduro. Se han presentado posibilidades de diálogo. Maduro ha llamado al diálogo, pero de alguna forma con la oposición no ha existido tampoco el contacto suficiente para que se pueda dar este diálogo entre, sobre todo, las fuerzas juveniles. Se ha encarcelado a Leopoldo López, que es el líder de la oposición. También Enrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda, ha tenido problemas para poder ofrecer sus ideas sobre lo que está ocurriendo, pero son los jóvenes los que han tomado el camino de la protesta en las calles. Ustedes, como grupo juvenil que está cerca al gobierno, que es un grupo juvenil bolivariano, ¿cómo ven estas protestas? De nuevo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. Hola, un saludo al pueblo colombiano, un saludo desde Venezuela, desde el pueblo que viene a ser el presidente de la palestra de Filipe, desde el pueblo que viene a ser el libertador, sino un bolígar a toda Colombia, a la aflamada pueblo de Colombia. Fíjense, nosotros, el pueblo organizado de Venezuela, que creemos en la democracia, que creemos en una Venezuela donde podamos estar todos los venezolanos, nosotros, la juventud patriota, en fin, la juventud revolucionaria, con un grupo de muchachos, de cifrinos, en este caso, vamos a decirlo en términos colombianos, gomelos, estén manifestando. Son unos gomelos que están manifestando en contra de un grupo de venezolanos, en contra de los venezolanos que creemos en democracia, que creemos en nuestro país, que creemos en patria. Nosotros, la juventud, el Partido Socialista Unida de Venezuela, la juventud de las barriadas, la juventud de... Con principios, la juventud que creen en un futuro, la juventud que creen en esperanza, que creen en los partidos, que creen en culturas, estamos en contra de todo esto. Te hago una pregunta, Leonardo. De alguna manera... Yo te hago una pregunta. De alguna manera, la manifestación ha sido reprimida de una manera muy violenta, lo hemos visto por televisión. ¿Qué opinan ustedes de la manera en que el gobierno responde a las protestas de la juventud, de compañeros, seguramente muchos compañeros de ustedes que han salido y que tienen otra visión política? No, no, fíjate. Cuando la protesta, según la violenta, la única... El gobierno bolivariano es, por supuesto, tratar de pacificar los medios. Y la única forma que el presidente Nicolás Maduro ha invitado a dialogar, a conversar, un llamado de paz. Nicolás Maduro ha llamado miles de veces a la paz. Ha convocado miles de veces a la paz. Y vemos que ese grupo violento simplemente lo que hace es manifestar de forma violenta, trancando calles, no dejando dormir a la gente, causando incendios, causando incendios donde hay niños, niños pequeños, personas adultas, de mucha edad, que por supuesto les cuesta respirar. O sea, estamos hablando de quemas de caucho en el centro, donde hay miles de personas durmiendo. O sea, estamos personas que están violentando mi derecho, mi derecho a vivir, mi derecho a respirar, mi derecho a estar en un lugar público. Esas personas están violando esos derechos y por supuesto el gobierno venezolano está tomando acciones contundentes, pero no solamente un gobierno. ¿Ustedes creen, Leonardo, que...? Un pueblo organizado que decidió que ese gobierno tomara esas acciones. Lo que el presidente Nicolás Maduro no está solo. ¿Ustedes creen, Leonardo, que estas protestas tienen entonces una raíz internacional? Porque es algo que repite el presidente Maduro continuamente, que esto está influenciado por el gobierno de Estados Unidos. Pero ustedes tienen pruebas de que finalmente esto es una cosa que tiene intereses internacionales, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. En ocasiones incluso se ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe, en una acusación que se ha hecho muy dura desde el gobierno de Maduro, estaría detrás de estas protestas. ¿Ustedes tienen pruebas de esto? Claro, el gobierno venezolano está dando las pruebas y está dando la cara en el terreno que fuera para demostrarlo. Y hemos ido demostrando, pero estamos entre un gobierno como el gobierno norteamericano que no hace más sino desconocer al pueblo de Venezuela que se pasa por cualquier sitio menos por la cara las pruebas que nosotros hemos ido demostrando. Y bueno, vemos, nosotros invitamos al pueblo estadounidense que por favor demuestre dónde están las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Dónde están? Y violentaron al pueblo solamente por su petróleo. Venezuela es un país muy rico de petróleo, compañero. Bueno, Leonardo. Y nosotros estamos seguros de que todos estos actos están llamados a conseguir ese petróleo que hoy beneficia a tantas familias, a tantos gobiernos de Venezuela. Debo recordar que gracias al comandante Chávez más de un millón 500 mil personas en Venezuela son alfabetizadas. Más de un millón 500 mil personas en Venezuela tienen derecho a leer y a escribir. Esos son logros del presidente Chávez. Son logros de reducción solo por darte uno. Perfecto, Leonardo. Yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Muy preocupados por cómo ha escalado. Y ahora por dar toda esta voz en Colombia y muy agradecido en el pueblo de México. Gracias por estar entonces con nosotros acá en Teleantioquia Global las dos visiones de lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Sin duda, un país muy dividido. Nosotros vamos a un corte de comerciales y ya regresamos acá en Teleantioquia Global. Ya volvemos con Teleantioquia Global. La siguiente es divulgación política contratada. Todos los días madrugo mucho. Siempre tengo que buscar quien cuide a mi bebé. Pero yo sé que esto va a cambiar. Soy Lucía Campo y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano para que vivas mejor. A toda mi juventud empujantes y llenas de sueños yo soy el candidato del nuevo milenio. Vamos a construir una piscina de olas para que todos vayan en familia. Vamos a darle fecas para que se vayan a estudiar a las mejores universidades de Colombia. Así, mis jóvenes, trabajando de la mano traeremos la prosperidad. ¿Cómo es que se llama esto acá? No se deje engañar. Evalúe las propuestas. Vote y un voto tiene poder. Campaña de la misión de observación electoral MOE. Toda mujer es una historia y en mi canal ellas son protagonistas. Este sábado desde las 10 y 30 de la mañana Ladies Beat. Mujeres que expresan sus sentimientos y pensamientos por medio de la música. A las 7 de la noche voces que suman Mi cuerpo es tu límite. Mujeres que por medio de su lucha pacífica muestran el impacto de la guerra en sus cuerpos. En marzo tenemos mucho que contarte. La salud, el bienestar, la juventud, la información serán protagonistas. En marzo te sorprenderemos con nuestras historias. No te despegues de mi canal. De la tuya yo te sorprendo, La siguiente es divulgación política contratada. Por la salud de mi mamá pagó mucho en medicamentos, pero yo sé que van a bajar. Soy Andrea Gómez y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor. Continuamos con Teleantioquia Global. Teleantioquia Global. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de Venezuela y lo que está ocurriendo un año después de la muerte de Chávez. Profesor Maya, antes de ir a los cortes comerciales hablábamos con dos alumnos, uno de la oposición y un chavista, dos jóvenes universitarios que están en esquinas distintas. ¿Cómo ve usted? Se ven que son posiciones muy, muy, muy encontradas y si eso es la juventud, ¿qué se puede esperar de lo que viene para Venezuela? Sí, son una muestra de la polarización social e ideológica que en estos momentos vive Venezuela. Yo creo que la oposición va a liderar fundamentalmente la integración de otros sectores distintos a los estudiantes a la protesta. Y el oficialismo va a radicalizar una postura estatista de subsidios a los sectores sociales que se han visto beneficiados con las medidas de la revolución bolivariana. Que da soporte de alguna manera a que el apoyo sea tan masivo. Muchos dicen que es un apoyo que se basa en los subsidios también. Claro, es que Venezuela ha sido un estado rentista en el sentido de que no es la producción sino las rentas que les produce el estado. En Venezuela es la sociedad la que vive del estado y no el estado de la sociedad para pensarlo en términos políticos y en los modelos políticos de otras sociedades. Claro. Perfecto, profesor. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el primer programa del regreso de Teleantioquía Global. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Muchas gracias, David, por la invitación y que es importante que estemos en una actitud permanente de reflexión sobre estos temas de tanto interés. Claro que sí. Bueno, nosotros terminamos con esto el tema de Venezuela, pero antes vamos a dar una mirada global. Tres temas que van a estar en la Agenda Noticiosa Internacional la próxima semana. Entramos entonces a una mirada global. Tres temas que serán noticias en el ámbito internacional la próxima semana. El primero de ellos es el año, el primer año del Papa Francisco, este Papa argentino que le ha dado un nuevo aire a la Iglesia Católica y que hizo, fue el reemplazo del Papa Josef Rasinger. El segundo tema tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania y en la península de Crimea, la posibilidad de que esta península pase a ser parte de la Federación Rusa con la influencia que tiene allí Vladimir Putin. Y el tercero es la visita que la Premio Nobel de Paz va a hacer a Medellín. Rigoberta Menchú va a estar visitando la ciudad hablando del tema de paz y por supuesto de las mujeres en este mes. Nosotros entonces nos encontramos nuevamente el jueves dentro de ocho días a las 9 y 30 de la noche con más temas, nuevos análisis y más profundidad acá en Teleantioquia Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!